Hola chicos, bienvenidos al canal de MikuVLC Y vamos a seguir grabando un poquito más de este juego Básicamente porque creo que no tiene modo guardado Entonces, o lo haces del tirón o no lo haces Me recuerda al Deliverance en ese sentido Entonces... Porque el barco es un puto lío Ya me costó aprenderme el Deliverance bastante bien Como para tener que andar Sabiendo donde está el kit de... 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 La linterna, donde está el fusible, donde está toda la mierda de esta Entonces voy a seguir, ¿no? Voy a seguir un poquito más Creo que lo he dicho hasta lejos Se ha ido hacia el otro lado Vale, aquí ya estuvimos Como siempre me lío Como siempre voy siempre al mismo sitio ABC Perfecto, el abecedario, de acuerdo Algo por aquí Vamos a ir un poquito más a saco Sé que queréis más salseo Vale Me parece interesante Ya os digo, las cartas estas las voy a leer muy por encima Creo que son las mismas Supongo I suppose that No lo sé exactamente ¿Qué cojones? ¿Cómo? ¿Más? Pues si ya tengo dos ¿Para qué quiero esto? Estoy escuchando al monstruo que viene Pero bueno Vamos a pillar esto Con la C Habla de que han revisado un poco por encima las instalaciones eléctricas Y no han visto nada raro Que lo peor que puede pasar es Que te quedes sin luz en el océano ¿Pero por qué el puto monstruo sabe siempre dónde estoy? No lo entiendo No lo entiendo No quiero eso Aquí ha entrado, ¿no? Aquí no hay para esconderse Está arriba O aquí, no sé No sé dónde está Vamos a esperar un poco Cuando escuche que está alrededor mía Porque estos cascos crean la inmersión Solo me faltan las gafas Y con eso ya sería la polla O reirías de mí Vamos Que a lo mejor me las pillo Quién sabe Pero no me gusta el precio por el que han salido Han salido muy caras Creo que, no sé si Más de 1000 euros o algo así He escuchado que aquí han abierto una puerta Aquí, ahí, al lado En el juego, claro Uff Lo odio Creo que va a ir un poquito a saco Voy a, por ejemplo A ver, lo que tengo pensado es hacer este juego En cuántas veces me matan Hasta conseguir el objetivo de escapar Esta es la parte 2 del intento 1, ¿vale? Lo pondré en el título Lo pondré en parte 2 del intento 1 Salseo No sé qué hago con mi vida Habéis visto, ¿no? Estaba al girar la esquinica Ahí rozando Rozándome los labios Voy a ver un poco de esto Se me está quedando la boca seca Estoy como boca seca, mano Ahora mismo Ya no se escucha el bicho Ya, papel Esto es por si te cagas en el juego Yo creo, vao Porque tela Tela marinera No puedo Sí, puedo asomarme, ¿no? Él me ha visto, güey Corre un montón, ¿eh? Corre un montonazo Mira en el otro Mira en el otro Que tienes 4, tío No vas a mirar en el mío Hay 25% de posibilidades Vale, sigue, sí Mira para allá Había papel del ojete Ahí, ahí Ahí, coge un poquete Y vete Dale Va Marchando Te hago luces si quieres Va, mira Ahí está la salida Ahí Ahora es cuando abre mi puerta Y me cago vivo No, abre esta siempre Es como el hundas El hundas más o menos Salvo una o dos ocasiones Que han abierto siempre La puerta en la que estaba yo Hola ¿Veis? Por hablar Estoy jodido aquí, ¿no? Lo he proviso Hostia, qué puto feo Eso por hablar Me pasa por hablar ¿Por qué siempre me pasa por hablar? Nota mental Estar callado Lo único que ha hecho Ha sido tirarme al suelo Tampoco ha hecho nada raro, ¿no? O sea, es A ver Que se vaya, tío Si no me tengo que ir A la otra parte del barco Para que se vayan Es que seguro que me sigue Es capaz de seguirme Aléjate ¿Habéis visto cómo? Cómo abre la puerta Aléjate Mira Aléjate Qué grande Vale Aquí necesito otro fusible, ¿no? Me cago en la puta, tío Se irá o no se irá Algún día Vamos a bajar Yo creo A ver qué hay Las profundidades De este barco Voy a bajar Todo lo que pueda Vale, hasta aquí Y aquí Esto es un mapa De acuerdo Yo creo que estamos En la parte de atrás ¿No? En lo que es No Estamos en el lower deck Sí Porque antes hemos ido Muy bien Voy por aquí Es que como no es lío El mapa Como no es lío Hola, amiguitos Me pegan a arrebatos De verdad Lo siento Está arriba, ¿no? Otro fusible, tío No puede ser Tenía que haber usado el fusible Correctamente Aquí, por ejemplo Me iba en el submarino Y ya me pasaba el juego Pero no He sido retraso y luz A donde no debía Lo siento, mundo Vale, escaleras que suben Papel para el ojete También está Nada interesante Run por tu vida Viva La madre patria Socorro No sé dónde estoy No sé dónde estoy Que no sabía encender Qué narices ha pasado aquí, tío Madre de Dios La que se ha liado, ¿no? Es pequeña Ah, estos son los Los contenedores Estamos en el sitio de carga ¿Qué puto ruido es ese, tío? Vamos a ver Claro que sí Esto va para arriba Esto va para no sé dónde No hay ningún fusible De verdad Me lo estás contando No hay ninguno Aquí en esta sala Ya he estado, tío Pero vamos a ver Estoy dando vueltas del mismo lado Alguien me puede explicar Por qué No entiendo nada No entiendo un carajo Mira que te quemo Con el mechero El mechero también produce luz Es algo bonito, ¿no? A la vez de Había aquí algo Tirado Muy bien A ver A ver ¿Dónde estaba? Sí, estoy dando vueltas Como un puto retrasado Sí Me estoy dando cuenta Pero es que, claro No sé dónde ir Porque mi monstruo estaba por allí Lleva a ir con esto Me siento más seguro ¡No! ¿Qué he tirado? Me cago en... He tirado el kit de soldadura Ese... ¡Ah! ¿Cómo lo cojo? ¿Y mi linterna? ¿Por qué no tengo la linterna? Creo que la he cago Sinceramente Ah, aprieta espacio Para escalarle el container ¿De acuerdo? Está muy bien Por si viene el monstruo, ¿no? El monstruo no podrá subir Y tuyo A lo mejor me sorprende ¿Quién sabe si puede volar? ¿Quién sabe? A ver con esto Que da un poco de luz Joder mío, tío Pequeño chico destrozo, ¿eh? ¿Y si sueldo esto? No pasa nada, ¿no? Evidentemente ¡No pasa nada! ¡Ah! Quiero seguir bajando ¿Dónde estaba? Ningún fusible Aquí ha estado ¿Esto para qué sirve? ¿Y moverlo para qué? Me lo expliquen Por favor Me lo expliquen Porque voy con esto en la mano Las manifestaremos Como hicimos ayer La fábrica es tuya Pero nuestro el poder No, le falta corriente Me cago en tal Pascual What's your step? Vigila tu spa ¡Ah! Amigo O sea, ¿por qué? Voy a ir al otro lado, tío Paso de mierda Ya Estoy pasando muy mal No Quiero ver a mi mamá Me pregunto ¡No! Mi mechero ¿Dónde lo he tirado? No pienso irme sin el mechero ¡Lo he tirado! No sé dónde ¿Y dónde está el kit? Estoy perdiendo todo, tío ¿Dónde está el mechero? Cerrada la válvula Cojones ya ¿Dónde está el mechero? Está para allá, ¿no? Míralo ¿Por qué voy tirando las... La costumbre apretar... No, mi mechero ¿Por qué? Que alguien me lo explique ¿Qué he hecho yo para merecer esto? ¡Ah! No viene, ¿no? ¡Sí viene! ¿Por qué? ¿Por qué estoy encerrado? Cierra la puerta Hola, amigo Bueno Parte 2, muerto Lo he intentado Iba perdiendo las cosas Como un puto retrasado, tío Es que no soy... Bueno, chicos Espero Que os haya gustado el vídeo Este ha durado 15 minutos He intentado sobrevivir Dentro de mi... De mi subnormalidad De mi retraso Todo el tiempo que he podido Pero bueno Habrá más intentos Este juego va a ser como el de Libra No va a ser una serie como tal Pero va a ser algo parecido, ¿vale? Espero que os haya gustado Un saludo Y hasta la próxima Su puta madre